Representantes del Fondo Nacional de Capital Social, FONCAP, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, mantuvieron una reunión de trabajo con integrantes del equipo de gestión del Instituto de Ciencias Sociales. Durante su visita al campus de la Universidad Nacional de Villa María, los funcionarios presentaron el ciclo a expertos y expertas para tu emprendimiento, un curso de educación financiera federal y gratuito que se desarrollará próximamente bajo modalidad virtual. Bueno, esto tiene que ver con la voluntad y con la decisión estratégica de la conducción de esta gestión del FONCAP en manos del titular Mateo Bartolini, que tiene el objetivo de volver a reconstruir lo que fueron las experiencias, las exitosas experiencias del FONCAP en vinculación estratégica con actores locales, con el sector académico, con los científicos, con los municipios, con todos los actores que están involucrados en el territorio. El proceso de capacitación del FONCAP se ha federalizado de una manera contundente y para cerrar este año 2021 lo que estamos proponiendo es, en el último curso de educación financiera, focalizarnos en cuatro temáticas determinadas, redes sociales y fotoproducto, pagos digitales, todo lo que tiene que ver con medios de pagos digitales, todo lo que tiene que ver con registración e impuestos y economía del cuidado. Y viene a cerrar, a culminar la experiencia del ciclo de educación financiera más grande, público, gratuito y federal de la Argentina, que es el curso de mejorar tu emprendimiento y ahora expertos y expertas para tu emprendimiento del FONCAP. CAPITAL SOCIAL.